que tal mis amigos como están hoy gracias a ustedes y su recomendación vamos a hacer una prueba tengo aquí en mis manos una camiseta pues me gustaría decir 100% blanca pero pues ahí ya me la puse una dos tres veces la acabo de sacar de la lavadora huele a jaboncito y vamos a hacer la prueba aquí en vivo y en directo si es cierto que las fragancias manchan la ropa hay muchos comentarios que siempre ponen abajo en la pose ustedes la comunidad y los casuales que llegan y dicen a mí si me mancha mi perfume y vamos a hacer la prueba no sólo con un perfume sino con un perfume que es totalmente pirata este es un perfume pirata no es original con un perfume de precio económico y con un color azulito con un perfume típico de diseñador el one million de toda la vida y con un perfume un poco más premium para ver si efectivamente mancha la ropa así es que pónganse cómodos porque no sólo vamos a desmentir esto sino pues vamos a ver si es cierto que esto pasa al usar perfumes fíjense que si ustedes quieren que haga más experimentos para desmetir mitos o verdades sobre las fragancias dejen abajo en los comentarios mientras ven este vídeo qué ideas se les ocurre ya hemos hecho cuestiones de si los perfumes dan cumplidos si a las fragancias este hay unas que les gustan más otras chicas tengo ahí todo una serie que les voy a dejar acá arriba sobre perfumes que les gustan a las chicas así es que dejen todas sus sugerencias también supuestamente hay que ver a largo plazo si es cierto que las fragancias duran más en piel o en ropa hay n cantidad de experimentos que podamos hacer espero que les guste este tipo de vídeos y dejen su like si quieren más vídeos de este tipo y sobre todo su comentario de qué tipo de experimentos porque los vamos a hacer completamente todos el que reciba más likes abajo el comentario que reciba más likes lo vamos a hacer así es que esto se va a poner bueno fue muy bien fíjense voy voy a mover aquí la cámara para que ustedes puedan apreciar mejor mi que muy bien fíjense aquí yo tengo esta playera que voy a colocar en esta parte vamos a pero que están escuchando ahí perfectamente como pueden ver es una playera totalmente blanca que les digo que está un poco y arrugada porque no le ha planchado pero vamos a ver si creo que esa es buena luz no yo creo que dice se puede apreciar bien si existiera alguna mancha y para que vean que que esto este es real vamos ahora a traer las fragancias tenemos aquí esta bonita fragancia de dior home que vamos a poner aquí también tenemos por acá esta bonita fragancia de one million la original la o de toalette de paco rabanne ya más o menos fíjense y le queda poquito vamos a ponerla por acá de este lado tenemos a la poderosísima náutica voyage el viaje de náutica un voyage como la número 3 y efectivamente este perfume que ustedes están viendo aquí que pudiera parecer como original espiratón este creo que me costó como 20 dólares una cosa así por el estilo 400 pesos si no es que menos y aquí tenemos la playera creo que tiene buen una playera de h&m slim fit por si querían saber qué talla era ese de sexy de sensual o bueno no puedo decir groserías pero ya saben de qué es la ch muy bien vamos a empezar yo creo que vamos a empezar con los top supuestamente un perfume top no 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 mancha fíjense y este fíjense el color del líquido es un color pues bastante amarillento no entonces vamos a hacer la prueba primero aquí fíjense una dos aquí estoy literal atomizador lo voy a echar ahí en el cuello si vieron literal es que no se ve en la cámara no permite necesito ponerlo en un lugar donde esté más oscuro déjenme voy a hacer una edición listo aquí colocamos un fondo negro para que se pueda apreciar mejor déjenme me traigo las fragancias estábamos con esta que anda oliendo bien rico aquí está de dios y vamos a ponerla y bueno como pueden ver como pueden ver aquí ni el mismísimo dios manchó la fragancia que pueden ver que se ve nada yo no veo nada de nada entonces esta pasó la prueba es una fragancia que definitivamente no mancha en lo absoluto vamos con la segunda una de diseñador para que vean que ustedes que el diseñador tampoco mancha aquí fíjense eche 2 no se ve se ve ahí lo mojado pero nada manchado eh nati a igual bien rico está muy bien nati manchado nati de nati bueno vamos con una más económica nautica voy a ser vamos a ver si es cierto que lo barato sale caro y estamos aplicarla aquí abajo ven como pueden ver nada azul nada de otro color nada de nada aquí está tal cual hasta también huele muy rico así es que tenga cuidado porque a lo mejor si mancha en su ropa porque su fragancia no es original pero vamos a ver si un perfume no original también mancha vamos a ver esta es la prueba de oro tu perfume pirata mancharás serás el manchador oficial vamos a verlo le voy a echar así un chorro yo no veo una absoluta mancha de nada de nada nada eh bueno pues hasta pueden estar tranquilos que un perfume pirata ni siquiera mancha oigan pues esta camisa tenía planeado usarla pero ya está tan perfumada que la voy a dejar así para para el día siguiente y pues vayamos a las conclusiones del vídeo porque estaba hablando ahí como loco y ya le había puesto pausa oigan pues conclusiones del vídeo los perfumes no manchan digo aquí tengo la prueba se pueden dar cuenta que no hay absolutamente ni una sola mancha esta no es la primera vez que hago este experimento así es que me hubiera gustado sorprenderme y encontrar por ahí es más hay más manchas de lo mojado que está de tanto perfume que le eche que de cualquier otra cosa pero como pueden ver la playerita está huele muy bien la playerita está totalmente libre de manchas así es que bueno deja abajo en los comentarios que otro tipo de experimentos quieres que yo haga con las fragancias aquí tengo bastante así es que podemos darles un excelente uso uso y espero que te haya gustado mucho este vídeo este vídeo nos vemos en un siguiente episodio que estén muy bien adiós mi amigo